Plata o plomo Muy buenas a todos gente del Youtube ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿De buen rollo? Bueno, yo espero que estéis de buen rollo Aquí estamos de nuevo con el Bicombe Y... ¿Qué me habéis dicho por aquí? A ver, porque en este modo carrera La verdad es que necesito ayuda Espera hasta que tenemos un partido, vamos a simularlo Así de buen rollo, perderemos seguro Jesús Jair Domínguez Higuera Dice, Sanchez, no ocupes delantero Yo tienes a Kim Fengua de buen rollo Es verdad, tío, a Kim Fengua es el puto armo, tío Vino a 4-0 Qué equipazo, tío Wilber Carreño Dice, buscan a los cedibles Fixa Diego Lainez y Jonathan González Son jóvenes, promesa María José Rodríguez, dice Fixa La gente es libre A Ayr, es ID No sé, tío, vamos a ir mirando Porque de dinero ya habéis visto Tengo un millón Así que Diego Lainez y demás Es muy complicado Vamos a mirar Buscar jugadores Agentes libres Y aquí vamos a mirar A ver quién nos puede interesar Este me habéis dicho Vamos, me han dicho ahí que es bueno Vamos a ver Es que para la liga en la que estoy Creo que bueno es cualquiera, tío Otro lateral derecho Este no tiene ni cara, tío Este que la ha creado en el juego 31 años 27 No sé, tío Por aquí puede que esté Maserano, tío Porque Aquí en este modo carrera Ya están eso Los fisajes Y Maserano Se ha ido del Barça, tío Perdonadme si Alguna vez Tozo Porque es que estoy Refriado Máximo Y es que no Se quita, tío Llevo refriado ya Como 40 años Este tiene 20 años He dicho 20 años Dos veces, tío Estoy en la mierda Se puede pedir una foto Que parece que es 1990 En serio tengo que Buscar a Maserano Escribiendo el nombre, tío No, hasta aquí 32 Este tiene 17 No sé, tío Y Maserano Porque no sabe Espérate Javier Maserano En el Olimpí de Marsella Y como la ha fisado tan rápido, tío Joder, tío Con el refriado Lo ha fisado Súper rápido, tío Me lo ha quitado No está en lista He hecho Nunca he entendido A qué se refiere Con no está en lista Abate Yo creo que necesito Un centro campista Bueno Un delantero No estaremos He dicho Delantero Tami Abrams Un 1.26 Der Swansea Es del Cersei Que no lo digo La bubacar De lo porto Pero es que no sé Por qué sale aquí No lo sé Vamos a mirar Quien Están cedibles Algunos buenos, tío Necesito Deco, tío Deco es una leyenda Fergie Samper Pero es que claro Yo no creo que ninguno Se quiera venía A esta división ¿Sabes? Y tampoco sé si mejoran Lo que tengo en el equipo Este parece que es Un poquito mejor Este Están listos de cedibles Hubiera que ser Un modo carrera con Boca Para yo tener a Pavón Hostia, tío Con Pavón, tío Fixa Pedro Silva De 65 Juan Guerrera De 65 Eh Maserano libre, tío Ya Pero es que Maserano Me ha escapado, tío Fixa Esbilar Es muy barato Y tiene mucho potencial Esbilar Pero Esbilar Me va a comer Todo el sueldo, eh Yo creo que no tengo Ni para ello En el hielo Es un modo carrera Y los que me ha dicho Hace 69 Pero tienen potencial, tío A ver Vamos a mirar Por ejemplo Pedro Silva Pedro Silva Será hecho, ¿no? No sé Lo voy a hacer Va Es que ¿Quién me ha dicho Que tiene más media? Bode Bode Es libre Bode Tío De verdad Estoy malicio A ver Aquí Hay otro De 69 Se llama Juan Un momento Le voy a dar un bolsito Al Coca-Cola, tío Porque es que Me muero, eh Juan Tío Pero son Malos En busca De un nuevo Club Malo Estoy buscando Jugadores Que No sé Ni que existen, tío Demuestra Tener un gran Potencial Fixa Ángel Gómez Un youtuber Lo compró Con un equipo De la misma División Y Abraham Díaz Tío Estoy Hiper Malo Ángel Gómez Pero yo Creo que Vale Un millón Ojalá Lo pudiera Comprar Pero Yo creo Que no Tengo Pasta Y Brian Díaz También Me vendría Perfe Pero Y aparte Yo no creo Que se quieran Venir a esta división Aunque lo hayas Visto Tío Yo no sé Si habrá En eso Algo Para tenerlo Porque Me resulta Muy extraño Que se quieran Venir a esta división Matías Caurecci Me dice ¿Cómo se llama La app Donde ves El potencial De los jugadores? No es una app Tío Es una página Se llama Zofifa Fugea Hay un montón Tío Excepciones Fixa Abraiz Mende Del Certa Perdón Tío Pero es que Estoy malísimo Scott Cash ¿Qué hago Tío? ¿Lo cedo? ¿O qué? 24 años Es que no sé Tío ¿Quién es bueno Y malo? Este lo podría ceder Tío 21 años O este era de los que más subía de mi equipo No me acuerdo ahora mismo Y el este igual este Creo que también subía De momento voy a esperar El 71 de media 20 años Es malísimo Oficina Carrera internacional Ha sido vendido Mister Puedo hacer una petición Ir a este Este quiere jugar Con 60 años Quiere jugar Cabrón Necesitaría también Un ojeador Tío ¿Por qué? Me facilitaría mucho Las cosas Pero claro Yo es que un ojeador Bueno No el paquete mundial Vamos a simular Partido este Perfecto Estamos ganando Dos partidos Increíble Este igual lo tengo yo En mi equipo titular Sí Tío Es que Es de los buenos Y Akash Este también Y este igual lo estoy Están entrenando Tío No puedo vender Voy a avanzar A ver si me llegan Los informes Porque Quiero saber Los informes A ver si puedo pisar Algunos Marcus Pim Este es el del Barcelona Ah no Este es mío Este tiene 33 años Este Cuánto le podría sacar Aosentioso A mí Me dan 80.000 Perfecto tío Te vendo Es que te vendo A estos dos No los voy a vender Aquí me han llegado Informes Vamos a ver 69 con 19 años Este no está mal Pero vale Dos millones Tío Este con 18 años Lo podría comprar Pero me quedaría Diecisimo De dinero Este vale Este casi que me lo podría permitir Y este con 68 de media Pero tiene 30 tacos Es que ya que me voy a gastar Dinero en un jugador De 69 O O Alguno Por ejemplo Este es el 68 Me gasto Todo el dinero Que tengo Que si Que me va a dar Resultar Pero es que el 68 Es muy poco Y es que no va a subir Nada Prefiero guardar Porque por ejemplo Mi lateral Tiene 64 Y el que compraría Tendría 68 Y de lo que tiene Son 4 de media Más Y me gastaría Un dinerá Tío Así que no No Mejor no De nuevo partido ganado Espectacular mi equipo Por cierto Espectacular mi equipo Puto amo Gana todas las competiciones Kainter mulero Tío Lo de ganar Yo creo que va a ser complicado Info del torneo Perfecto 300.000 ¿Dónde empieza la liga? Ahí empieza Y esto es la FK O la Carabaoca La copa de esta división Los jugadores libres Que mira Porque aquí Jaime 2109 Me dice Mira jugadores libres Hay muchos interesantes Decidme Cuáles son los interesantes Porque la verdad Es que yo no lo sé Mira este porterito Con 20 años 65 de media No está mal Pero claro También me quedaría Tiesísimo Y para eso Compraría este Intentamos comprar Por menos dinero Tien Retirada Nos falta Por Voy a intentarlo Es Pilar Me cago en la madre Tío ¿Qué hago? Lo compro Yo es para tener Un delantero Un poquito mejor No tío No me venden a nadie No me venden a nadie Tío Es que creo que lo voy a dejar aquí Tío Porque no sé No sé Ahora mismo no sé A quién frisar Ni nada Pues me estoy quedando En blanco Vale He vendido a otro ¿Cuánto dinero tengo? Tengo casi 2 millones Pero Pero Mira por ejemplo Ese cobra 16.000 Tío Es que no tengo dinero Es que no tengo Ayudarme tío Ayudarme Necesito ayudar En el siguiente Por favor Decirme algo Porque ahora mismo Tengo un cacao Y Perdonarme las veces Que he estado tociendo Tío Es que estoy malísimo Nos vemos en el siguiente Suscribirse Darle a like De buen rollo Musas Like O plomo